Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Aguilar Roja presentamos los deportes en 90 minutos. Ya están los estelares colombianos en Barranquilla a órdenes de Carlos Queiroz con la selección Colombia que juega este viernes frente a Venezuela. A última hora fue llamado un jugador del Junior, Gabriel Fuentes. La tricolor tiene hoy en Barranquilla 21 jugadores con la llegada del Grupo de Europa, liderado por James Rodríguez y Radamel Falcao García, quienes viajaron en vuelo charter. A la concentración también arribó el cuerpo técnico encabezado por el portugués Carlos Queiroz para encarar el comienzo de la eliminatoria a Qatar 2022. Los 18 jugadores del combinado nacional cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la FIFA. Con gran parte de la nómina convocada al técnico Carlos Queiroz, inicia desde hoy la preparación para el juego de la eliminatoria este viernes ante Venezuela. En el combinado tricolor ya realizaron trabajos de gimnasio los arqueros Aldair Quintana, Camilo Vargas y Álvaro Montero. El último convocado, Gabriel Fuentes, se unió a la concentración. Faltan Jorma Campuzano, Fran Fabra y Víctor Cantillo.